¡Suscríbete! 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 Un evento impresionante, maravilloso, no me lo esperaba, tenía muchas ganas de estar aquí, pero ha superado todas las expectativas, de verda, es motivador, es verdad motivador, porque sale uno de aquí con unas ganas, una energía y una gana de empezar ya, de empezar ahora a cambiar, en este caso mi vida y hacer todo lo que no he hecho de aquí. Muchas gracias a todo el equipo de Robinson, a Robinson y a todo el grupo que ha hecho posible un día como hoy, que ha sido maravilloso, de crecimiento y a seguir sumando y nos vemos en el camino. Lo dije antes, lo digo ahora, no tengo palabras, no hay agua en el mar, no hay dinero en el mayor banco de España para poder decir las sensaciones. Puede decir que el evento me ha parecido maravilloso, increíble porque te saca muchas cosas que aún lleva dentro y que cada día tienes que perfilar más. Y el contacto con las personas me encanta y la emoción que se vive, que se respire en este evento no, no, es indescriptible, hay que ver aquí. Doy gracias por las invitaciones de estar aquí, esto es increíble, le invito a todo el mundo a que si quieren cambiar cosas, empiecen ya, háganlo ya y vengan al evento de Rodizón González porque cambiarán muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.